Último momento, Trapito cae en cana, ante Ojito se niega a pagar la fianza. Todo este tema de que Macri quiere meter presos a los limpiavidrios y a los trapitos me tiene re confundido. Para empezar, cuando yo escucho la palabra trapito, lo primero que se me viene a la mente es... Trapito, el único superhéroe emo. Y cuando pienso en limpiavidrios, bueno, si son como estas dos, yo les pongo las esposas y las encierro de una. La, 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 lávame el parabrisas, mamita. ¿Acá? Hola. 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 ¿Qué pasa con el vidrio? ¿Qué pasa con el vidrio? ¿Qué grande? Ay, mi amor, me encanta. ¿Estás pesado? ¿Pero para ella también? Bueno. Ay, qué amor. Tengo monedita, billetito. Te limpiamos el vidrio, ¿cómo quedó? A ver qué nos va. A ver. Billetitos, ¿qué te pone? Vamos. Nos tengo moneditas. Bueno, cinco pesos. ¿Qué es la verdadura para ganar cinco pesos? Medio día, ¿no? ¿Puedo en cuánto ganaste? ¿20 segundos? ¿30 segundos? ¿Se que juegue cómo quedó? No, le re gustó. Le encantó que mostramos el vidrio. ¿Te tuvo miedo? ¿Te tuvo miedo? No. ¿Te hagan palo, oíme? Y a hacerle un comodo prejuicio de que no tiene miedo, que le va a romper el vidrio, que le va a sacar la cartera. Vale. Los invito ahora a un viaje alucinado, un viaje al que solo se atreven los valientes, un viaje a la dimensión Macri. Los trapitos, los limpiavidros, son gente circulando con garzúas, con fierros. Insisto, coincidiendo con la necesidad de hacer algo, el tema de la cárcel, a mí no me parece que sea el tema de la solución. Me parece que hay que ir a buscar soluciones más profundas. ¿Usted quiere que los matemos directamente? No entiendo. No, ¿cómo los matemos? Estoy diciendo que no. No, estoy diciendo no. Es que efectivamente, ver cuáles son las causas que han llevado a las personas a esta situación de tener que estar con trapitos. No es la cárcel, precisamente. No, bueno, me parece que... ¿Cómo voy a decir ese disparate, Maté? No, bueno. Cuando te dijo, cuando te dijo, me asusté que quería cosas como... Está tan xenófoba la sociedad y tan violenta. Ajá, partiendo de la base de que la sociedad es xenófoba, estamos en posición de afirmar que Mauricio Macri es entonces lo más socialista del mundo. No sé, ¿vos qué opinás, Osvaldo? ¿A qué extremo hemos llegado, no? Buenos Aires, 1903. La capital federal elige al primer diputado socialista de América, Alfredo L. Palacio. 103 años, elige al señor Macri. Cuya única experiencia ha sido ser hijo de un millonario o de un empresario. Siempre le ha ido bien. Nunca hizo ningún ejercicio político de ningún tipo, ni en su vida presentó ningún proyecto. Y ahora nos explica que la culpa de todos los tienen los trapitos y los limpiavídeos. Hay que ser realmente muy bajo. En vez de decir, vamos a hacer cursos especiales para enseñarle una profesión, un oficio a esos jóvenes y sacarlo de esto, no, parece ser que los va a perseguir, ¿no? Aflojen, che. Lo que pasa es que Mauricio es un incomprendido. Él nos quiere proteger a todos. ¿Por qué? Él también es un superhéroe como... Trapito. ¿Usted entiende que en la discusión legislativa se va a filtrar lo ideológico? Porque siempre cuando pasan estas cuestiones de endurecer penas, con los que lavan los vidrios, entonces empiezan con la problemática social, o con aquellos que portan palos o capuchos en una movilización, con la libertad de poder hacer esas movilizaciones. Digo, ¿entiende que se van a empezar a filtrar estas cuestiones en la discusión? Absolutamente. Dejemos de tratar de buscarle la pata ideológica para descalificar algo que es absolutamente necesario porque está en juego la vida de nuestra gente. Chicos, Canosa nos invitó a una fiesta. Los chicos traen la bebida y las chicas la franelita. Está muy socialista Mauricio, porque en campaña dijo que iba a meter presos a los cartoneros y los que sacaban cosas de la basura, y ahora solamente te quiere prohibir los trapitos. Está muy zurdito Mauricio. Yo banco a los trapitos. Que labura que llevan una moneda a su casa, obviamente. Yo convoco a todos, pero a todos los trapitos que estén hoy, para que vayan, porque hoy Mauricio Macri va a estar en la fiesta de Marcelo Quinelli. Yo digo, yo invito a los trapitos, un aplauso a los trapitos, hoy en la fiesta de Marcelo Quinelli, porque son laburantes y merecen ganarse el mazo, para que le den la bienvenida a Mauricio Macri cuando llegue a la fiesta de Marcelo Quinelli. Les propongo algo, mandemos a un par de limpiavidrios a España y veamos cómo reacciona la gente allá. Nosotros hemos visto una beta muy importante que estaba triunfando en Buenos Aires. Es algo que acá no hay y queremos ser pioneros. Un eurito nomás, es para el morfis, la caña. Un eurito acá papá, que esto reviene. Un eurito. Gracias hombre, vení, va. Vamos papá, que lo estamos dejando bárbaro, bien, bien. Gracias hombre, venga. Mucha mugre tiene el coche. Sí, mi amor, ¿hace cuánto que no lo lavás? Por eso, mi amor, por eso, mi amor, el servicio es completo. Hace cuánto? Un eurito, me diré. Sí, tenés mucho más. Vamos, bien. Te dije que íbamos a triunfar en Europa. Vamos a triunfar, eh. Mamá, tú estás triunfando, mamá. Me pregunto si Mauri lo pensó bien a fondo este plan. Estamos proponiendo que haya arrestos de unos cinco días. Si me llaman, tenés cinco días. Voy a salir con un hambre, ¿de dónde? Voy a sacar un plato de comida, un pedazo de pan, no te dan en ningún lado, ¿entendés? Sería terrible. Espero que no, espero que no pase eso. ¡Durísimo!